Seguimos transformando vidas por la unción del Espíritu Santo. Hoy necesitamos fe para alcanzar la promesa. Ministerio Internacional Jesús El Salvador Vamos a preparar, ¿verdad? ¿Cuántos se generó la espada? ¿Cuántos se generó la libreta? Y vamos a aprender hoy. ¿Cuántos quieren aprender hoy? No hay mejor enseñanza que la que podamos encontrar en la Palabra de Dios. Es nuestro manual de vida para que nos vaya bien, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir amen a eso? ¿Cuántos vinieron hoy a recibir una Palabra para el cambio? ¿Usted no vino a recibir una Palabra para...? ¡Ay, qué lindo el mensaje de la pastora! ¿Y qué habló? ¡Ay, no sé, pues estuvo lindo! Y andaba unos zapatos beige. A veces nos fijamos más en los zapatos que en la Palabra. Mira, alguna hermana se rió ahí y dijo, ¡ay, sí, a veces salgo! Y me acuerdo lo que andaba puesta allá, pero no me acuerdo de qué me habló. ¿A que sí? Así que vamos a poner atención y lo que aprendamos hoy, usted se lo va a comer, ¿verdad que sí? En su espíritu, no que usted se va a comer la Palabra. Se lo va a comer y lo vamos a poner por obra, ¿amén? Y yo quiero hablarle a ustedes acerca de la necesidad que tenemos de tener fe para poder alcanzar las promesas de Dios. ¿Amén? Así que necesitamos, iglesia, tener fe para alcanzar las promesas de Dios. ¿Amén? Dice la Palabra, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es certeza, iglesia? Quiero resaltar estas palabras tan claves, importantes de este versículo, porque mucha gente. ¿Y qué es la fe? Ah, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque se lo memorizó, pero en realidad no sabe lo que es fe. ¿Amén? Y dice, la palabra certeza es el conocimiento seguro y claro que se tiene de algo. La fe es que usted está segura y clara de lo que usted está esperando que venga. Y en lo que usted está creyendo. Pero usted está seguro y claro. No hay circunstancia, no hay persona, no hay situación, no hay proceso que a usted lo mueva de lo que usted está creyendo. Porque usted está seguro y está claro de lo que usted está esperando. ¿Amén? Seguro y claro. No, ah, pues creo que el Señor me lo dijo. No, seguro y claro. Que no importa lo que usted vea, lo que usted esté viviendo, lo que se le venga. No me importa, porque yo veo más allá del problema. Yo veo más allá del proceso. Yo veo más allá de la situación. Yo veo más allá de aquel obstáculo. Porque yo sé y estoy segura y clara que lo voy a recibir. Y que voy a llegar. ¿Amén? Y dice, y la convicción. Convicción es creencia firme. Y segura que resulta del convencimiento de la verdad en cuanto a algo o a alguien. Firme, segura. Si una persona que durante el proceso se titubea y ya no ve lo que el Señor le había visto más allá. Ahí la fe está menguando. La fe es la certeza y la convicción. Es estar seguro. Es estar firme y convencido. Claro, que nada me lo mueva de lo que usted sabe que viene. ¿Amén? Quizá sus ojos naturales ven. Y usted dice, pero ¿y cómo? ¿Cómo ella? No, no. Dios me lo dijo. Dios, Dios, Dios me lo mostró. Dios me habló. Yo lo creo. Y ahí voy a llegar. ¿Amén? Usted puede decir, es estar seguro. Diga, estar seguro. Estar claro. Estar firme. Y estar convencido. En lo que yo creo. Que va a pasar. Amén. Eso es fe. La fe es el elemento. Que no puede faltarle a ningún hijo de Dios. Persona, yo no tengo fe. Si tiene fe porque la palabra de Dios me dice. Que Él nos ha dado una medida de fe a cada uno. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted tiene fe? Porque, ¿por qué creemos en Dios? Porque lo hemos visto por fe. Entonces, no diga que no tiene fe. Desde el momento que usted cree en Dios, tiene fe. Amén. Y es el elemento que no nos puede faltar. Para poder ser hijos de Dios. Ser llamados hijos de Dios. La fe no nos puede faltar. Si no hay fe en nosotros, no podemos llamarnos hijos de Dios. ¿Sí me entiende? Es el elemento esencial que no le puede faltar a ningún hijo e hija de Dios. Le doy un ejemplo y se lo pongo más claro. ¿Será que una baleada se puede llamar baleada en una tortilla de maíz? Ya, ya ahí se llamó taco, otra cosa, ¿verdad? Así es la fe. No puede faltar en un hijo y una hija de Dios para ser llamado un hijo de Dios. La fe es la que nos hace dignos de ser un hijo y una hija de Dios. Porque creemos que Jesucristo murió en la cruz. Lo recibimos por fe en nuestro corazón como Señor y Salvador. Y eso nos hace hijos de Dios. Se lo repito. ¿Será que la baleada se puede llamar baleada en una tortilla de maíz? Lo que hace la baleada en la baleada es una tortilla de harina. Ya lo que usted le meta adentro mientras lleve los frijolitos no importa nada. Porque ahora qué, no le ponen, ¿verdad? Pero la fe no puede faltar. La fe no nos puede hacer falta como hijos e hijas de Dios. ¿Me está entendiendo? Cada vez que coma baleada ahora le va a acordar de la fe. Me alegra porque somos comedores de baleada, ¿verdad? Por eso este ejemplo no va a dejar que ellos se les olvide que tienen que tener fe. En lo que vayan a morder la baleada, fe, Señor. ¿A que sí? Y ahora con eso más se va a acordar. ¿Por qué necesitamos fe, iglesia? ¿Para qué necesitamos fe? Para muchas cosas. Pero yo le quiero rescatar dos puntos. Necesitamos fe para agradar a Dios. Y necesitamos fe para alcanzar las promesas. Y los galardones que Dios tiene preparados para nosotros. El libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6. ¿Estamos ahí? Dice así. Pero sin fe, ¿qué dice? Es imposible agradar a... ¿Por quién luchamos a agradar todos los días? A Dios. Y si no tenemos fe, haga lo que usted haga. Si no tiene fe, no lo estamos agradando. ¿Amén? Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Es necesario que el que venga al Señor a orar, a su presencia, a creer en Él. Tiene que creer que en Él le hay lo que usted está siguiendo a pedir. Lo que usted está siguiendo y le está creyendo a Él que va a pasar. Porque entonces, ¿de qué le sirve ir si no lo cree? Tenemos que creer que en Él le hay. ¿Y sabe cuál es el peor enemigo de la fe? La duda. Cuando quiera entrar en usted, ahí será. Usted reprende la duda rápida en el nombre de Jesús. ¿Amén? Y dice, y que es galardonador de los que le buscan. Necesitamos fe para agradar a Dios. Y necesitamos fe para recibir los galardones y las promesas de Dios. ¿Qué es un galardon, iglesia? Es un premio o una recompensa por algo que hemos hecho, en algo que hemos servido. ¿Y cuántos siervos de Jesucristo hay aquí? Seguidores de Jesucristo. Amantes de Jesucristo. Que Jesucristo es lo más importante. Pero dígalo con convicción. Dígalo firme, dígalo segura, dígalo convencida. Amén. Y yo quiero enseñarle tres cosas tan importantes. De a qué nos lleva la fe. Y yo quiero que usted se analice en estos tres puntos. Para ver, porque hay niveles de fe. Ciertamente hay niveles de fe. Todos tenemos, pero hay unos que creemos más que otros. Y por eso a veces vemos que hay personas que alcanzan más cosas en el Señor y otros no. Pero no es porque Dios hace excepción de personas. Sino porque a unos le creen más al Señor. Unos le creen por cosas tan locas. El Señor dice, ese de verdad sabe que él no puede, pero que con mi ayuda lo va a lograr. Y yo me voy a glorificar ahí. Amén. Entonces ya estamos claros que usted y yo tenemos fe. Amén. Pero vamos a incrementar nuestros niveles de fe. No nos podemos quedar en la fe de que yo creo en Dios y ya. No, que yo creo en un Dios poderoso, sobrenatural, vivo. Que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que para él no es imposible. Yo voy a empezar a creer en mayores cosas. Yo ya no voy a seguir en el desierto. Yo voy a creer allá. Voy a creer para ir por allá. Voy a seguir los sueños de Dios. Voy a seguir los planes de Dios y yo voy a salir de este hoyo y de este estancamiento. Amén. Hoy, mire, se van a quitar vendas. Hoy se va a ir la duda y hoy usted va a salir pero empoderado en un fuego. A ir a tomar lo que Dios le ha dicho que le va a dar. Amén. Y yo le digo algo. Quizá Dios no le ha hablado ni le ha dicho nada. Pero yo le digo, si usted está aquí y esta es su casa. Dios quiere hacer algo grande con usted. Porque lo que usted ve aquí solo es el inicio y vamos para cosas sobrenaturales. Vamos para cosas tan locas en el Señor. Porque no es normal iglesia lo que Dios está haciendo con nosotros. No es normal lo que Dios está haciendo con esta iglesia. Y si usted es parte, entonces usted siga creyendo. Usted siga creyendo que hemos de ver miles y miles y miles de almas rendidas a los pies de Cristo. Que hemos de ver a Dios glorificado y manifestado en esta ciudad de Miami. Y empecemos por ahí. Y usted comience a orar y comience a creer. Y usted verá lo que Dios le mostrará y le hablará que quiere hacer con usted. Amén. No quiere decir que solo porque yo tengo un micrófono aquí, Dios solo quiere hacer cosas conmigo. Saques eso de la cabeza. Dios va a querer hacer cosas con usted mucho más grandes que las que quiere hacer conmigo. El yo tener un micrófono aquí no me hace mi amado más grande que el suyo. No, usted tiene que comenzar a creer. Y usted verá lo que Dios va a hacer en su vida. Amén. ¿A qué nos lleva la fe? Número uno. Nos lleva a estar dispuestos a dejarlo todo por Él. Aunque sean decisiones de alto riesgo. Génesis capítulo 12. Y vamos a hablar del papá de la fe. Yo no sé si ustedes, pero a mí Abraham, wow. Yo tengo esa película y yo había veces que la podía ver y terminaba y la podía volver a empezar a ver. Y yo, era una pasión y decía, es que ¿cómo le creyó a Dios? Para usted, para mí es súper más fácil. Él donde nadie sabía de Dios. Donde adoraban dioses ajenos, dioses paganos, dioses muertos. De ahí, Él le creyó a Dios. De ahí. Entonces, si estamos hablando de fe, ¿cómo no hablar de Abraham? Génesis capítulo 12. Está ahí conmigo. Y vamos a leer del versículo 1 al 4. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue a Abraham. Como Jehová le dijo, Ilot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Abraham estaba tranquilito. Con su papá, que era dueño de muchas cosas. Él estaba cómodo. Tranquilito ahí. Él vivía bien. Su familia muy tranquila. No tenía necesidad de nada. Pero tuvo un encuentro con Dios. Y le dijo, Abraham, deja todo lo que tienes. Y sígueme. Y vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Y yo prometo que si tú haces esto, yo te voy a bendecir. Y haré de ti una gran nación. Y irme, dejar todo. Abraham no titubeó, dijo, amén. Me voy. Vamos, Sarai. Vamos, familia. Ganado lo poco que podía haber tenido. Y arrancó y se fue. ¿A qué nos lleva la fe? A estar dispuestos a dejarlo todo por él. Aunque sean decisiones de alto riesgo. Que muchas veces le ha pedido el Señor que usted deje por él. Y usted se ha rehusado y se ha aferrado. Y por eso Dios no puede bendecirle. Por eso Dios no lo puede llevar a donde lo quiere llevar. Porque usted se aferra a lo seguro, a lo que usted está viendo. Por tener temor y falta de fe de ver más allá. Si el que lo dijo es fiel y justo para cumplirlo. Nosotros hace casi dos años. Dios nos dijo de tener todo en Jacksonville. Casa propia, negocios, todo. Una familia, toda una vida en Jacksonville. Y dijo, ah, ah, Miami. ¿Sabe qué? Yo decía, yo en Miami ni loca voy a vivir. Yo venía a pasear. Jacksonville es una ciudad calma. Mire, ahí nadie pita. Ahí nadie grita. Y yo venía aquí y para mí era como que yo entraba en una montaña rusa. Y venía de paseo y de paseo. Yo lo disfrutaba. Pero yo le decía a mi esposo, yo a Miami ni loca me voy a vivir. Cuando el Señor dice, ah, ah, usted va para Miami, mi hija. Porque no es donde usted quiera estar. Es donde yo quiero que ustedes estén. Y cuando él dijo, yo dije, amén, Señor, no importa. Usted me va a ayudar y yo me acoplo. Vámonos para Miami. Venimos aquí dejándolo todo. Y no venimos aquí a empezar la iglesia en una casa pequeña. Desde que llegamos, venimos aquí. Dios nos abrió puertas para este lugar. Mi esposo puso pie en esa puerta y dijo, este es el lugar. No conocemos a nadie y aquí es, aquí, amén. Aquí es el lugar. Y usted puede ver lo que mis ojos están viendo ahora. El dejarlo todo, lo que va a perecer algún día. Por venir, por lo que no perecerá, por las almas de mi Rey. Creerle a Él y decirle, Señor, no me interesa mi comodidad. No me interesa lo que yo tenga que morir. Donde tú me quieras, yo voy. El precio que tenga que pagar, no me importa, yo me voy. Porque para mí el vivir es Cristo. Y yo tengo que vivir para Él y no de apariencia o de palabrería con mis hechos. Abraham, Dios le dijo, vete. Y Abraham se fue. No Abraham le dijo, ay sí, Señor, gloria a Dios, aleluya el otro año. No, ahorita te vas, me voy, Señor. Es sí y amén. Con lo del Señor es sí, amén. En el tiempo que usted titubeó y lo dudó. Se comió años de su vida y lo que Dios quería hacer con usted. Hay llamados dormidos y estancados. Porque no le han creído a Dios. Y no solo porque no le han creído. Porque no han querido soltarlo todo por Él. ¿Y usted cree que si usted lo deja todo por Él, Dios lo va a dejar avergonzado? No, no, mi hermano. No, mi hermana. Dios nos ha mostrado y somos testimonio vivo. De que cuando uno deja todo por Cristo, el respaldo de Dios está ahí. Y yo no le estoy diciendo que venimos a Miami por ganancias monetarias. Estamos aquí en Miami por las almas del Señor. Ese fue el enfoque por venir aquí. Venirlo a buscar a usted que está ahí en la silla. A usted que está allá, a cada uno de ustedes. Por ustedes el Señor nos mandó aquí. Pero hubo un precio de dejarlo todo. Y dijimos sí, Señor, amén. Y a veces, deja de trabajar el sábado para ir a la iglesia. No, Señor. Eso 100 pesitos no lo suelto. Dame más tiempo. No. Yo una hora más de sueño no la suelto, Señor. Sacrificio. Sacrificio. Darle al Señor todo. Marcos, capítulo 10, versículo 29 al 30. Dice así. Respondió Jesús y dijo. Él había hablado con un rico. Que le dijo, Señor, ¿y qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y le dice, bueno, tú conoces los mandamientos, síguelo. Y le dice, sí, Señor, si yo eso es de chiquito, lo he hecho. Está bien. Entonces, ahora ve, da todo lo que tienes. Toma tu cruz y sígueme. ¿Y qué pasó? Se entristeció el corazón de ese hombre. ¿Por qué le decía yo al principio? El dinero es lo que está más cercano al corazón de los hombres. Y muchas veces por hacer del dinero nuestro Dios, no vamos a heredar la salvación, iglesia. Dice la palabra, que no vamos a entrar al reino de los cielos con ninguna mancha ni ninguna arruga. Pero las manchas y las arrugas no solo son el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, el chisme, la mentira. Involucra mucho más. Amén. Y dice, entonces Jesús respondía a los discípulos, que le decían, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y Él les decía, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer o hijos o tierras. Por causa de mí y del evangelio, que no reciba cien veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Dios no deja sin recompensa en este siglo, ni la promesa de vida eterna, sin cumplir aquellos que dejamos todo por Cristo, que morimos por Cristo. Que lo dejamos todo, es ahí donde nos lleva la fe, el creerle al Señor. ¿A qué nos lleva la fe? A esperar que suceda lo imposible. Dios le dijo a Abraham, yo haré de ti una gran nación y él esperó muchos años y su esposa, que se llamaba Sarai, después cambió su nombre a Sara, no podía concebir. Y dudó un poco ahí la mujer y llamó a una sirviente egipcia, el cual Abraham concibió un hijo con ella y dijeron, bueno, aquí viene la promesa. Y Dios un día vino y usted lo puede ver en el libro de Génesis y vino y le dijo, Abraham, te recuerdo mi promesa. Yo haré de ti una gran nación y no con ella, con la que no es su mujer, sino con Sara. Y la palabra dice que hasta se rió Abraham. Abraham tenía 99 años. Dios le dio la promesa a Abraham cuando tenía 75 años. Habían pasado 24 años y lo que Dios le había dicho no se había cumplido. Y a veces con un día, una semana, un mes que pase y que tú te estás esforzando y que estás creyendo y no lo ves y dices, ya no, ahí lo dejo. Por eso es sin fe, es imposible agradar a Dios. 24 años pasaron y Abraham no había visto, él pensaba que era y le dice, no, esa no es. Con Sara yo te voy a bendecir. Tu hijo se va a llamar Isaac y por medio de él yo haré de ti una gran nación. Y cuando Abraham tenía 100 años, 25 años después de que él le había dado la promesa, la palabra de lo que iba a hacer. Sara dio a luz a Isaac. 25 años después. No que le esté diciendo que lo suyo va a tomar eso, no sé que usted está esperando. Pero Dios no es un microondas para que usted meta ahí su oración, le ponga tiempo y después le salga su respuesta. Ya. Un día de ayuno, tres oraciones, cinco versículos memorizados. Y la fe, metió la fe en ese microondas o usted solo está demandándole a Dios que es lo que le tiene que dar. No señor, yo creo que eso viene. Yo te ordeno que tú, no, 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 cambia su oración, póngale fe y solo crea. Yo, yo en el nombre de Jesús te ordeno Señor que tú, no, cree Padre en el nombre de Jesús yo le pido. El que pida yo le daré. No al que demanda, no pide. Con fe. El que pide creyendo. Ha de recibir. Pastora, no. Ya hice mi ayunito y nada. ¿Cuánto ayunó? Mediodía pastora, usted no sabe lo que eso cuesta. Veinticinco años esperó Abraham. Y usted quiere en mediodía de ayuno que Dios le abra las ventanas de los cielos, le dé su llamado, lo levante, lo lleve y. Para Dios no hay nada imposible, pero usted tiene que aprender a orar. Usted tiene que aprender a esperar en el Señor. A saber que Él ha dicho en el libro de Lucas, dice que para Dios no hay nada imposible. Porque no le hay. No hay para Dios imposible. Los límites se los ponemos usted y yo. Pero para Él no hay absolutamente nada imposible. No existe esa palabra en el vocabulario del Señor. Pero la fe lo lleva a usted a esperar y a creer. De que aquello que para sus ojos es imposible, usted lo va a ver. Porque lo va a ver, porque usted lo está creyendo. Porque Dios se lo dijo, porque es una promesa. Y usted lo va a ver hecho. Pero en esa esfera, usted va a sacrificar. Usted va a hacer la voluntad de Dios. Usted lo va a buscar. Se va a alinear a su palabra y a los planes de Dios para usted. Porque la gente no solo a veces cree que es un microondas, sino que cree que es un ATM machine donde mete la tarjeta y tiene que salir todo el dinero que le pida. Es cierto, iglesia. A veces personas no entienden verdaderamente para qué es la fe. Si Dios es para bendecirte en muchas áreas. Pero Dios no es ni tu banco, ni tu realtor. Dios es nuestro Padre. Que Él da a sus hijos conforme a lo que Él tiene para nosotros. Y lo que Él sabe que estamos listos y preparados para recibir. ¿Por qué muchas veces no recibimos? Porque Dios ya probó tu corazón y ya vio tus pensamientos. Nah, se me va al infierno. Mejor no se lo doy. Quiero un carro, quiero un carro, quiero un carro. Le doy el carro. No volvió a la iglesia. Porque en el carro se va para el mall, se va para la playa, se va a otra ciudad, se va. Yo te lo pido Señor, no quieren sacrificar. Abraham, espero 25 años, paciente, esperando. Si Él lo dijo, va a venir. Si Él me lo dijo, va a venir. Si Él me lo dijo, va a venir. No importa. Abraham iba, se le moría el ganado, se le moría la gente. La pintura de sus ojos naturales era lo más catastrófico. Y Dios le dijo, no temas. Solo espera en mí porque lo que yo te dije lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Pero Abraham se mantuvo paciente, haciendo la voluntad de Dios y por eso vio la promesa. Pero porque muchas veces no vemos las promesas de Dios aquí en la tierra y peligrosamente no veremos la de la vida eterna. Porque no queremos pagar el precio, no queremos sacrificar, no queremos aprender a ensanchar nuestra fe y creerle a Dios. ¿Está aquí conmigo? Una persona de fe no cree en los hechos de sus circunstancias, sino que confía en Dios y espera que suceda lo humanamente imposible. Yo le digo algo cuando nosotros venimos aquí con mi esposo. Yo porque él es un hombre, después de Abraham, que yo admiro la fe que él tiene y no porque sea mi esposo. Porque él le ha creído a Dios unas cosas que yo me quedo aquí. Pero ha pasado tantas veces que él le ha creído y yo lo he visto que he aprendido ya hace muchos años atrás desde que él dice, vamos a ver esto. Y yo digo, amén, lo vamos a ver. Y yo lo apoyo en oración y lo creo y lo he visto. ¿Usted cree que venir de allá dejándolo todo y parándome ahí enfrente? Ahorita es fácil verlo, que está lleno. Y ver esto del lugar sin silla se ve inmenso. Yo le puedo enseñar una foto que estamos los dos ahí parados y nos vemos así. Y él decir, ese es el lugar. Y yo, wow, que chamba la que viene. Porque para creer también hay que orar. Y el ver ahora lo que estamos viendo que no es lo que es. Sino que es nada más los inicios de lo que Dios quiere hacer. Nosotros ya este lugar ya lo dejamos a lo natural, pero lo espiritual ya está allá. Ya está en otro templo, ya está en un lugar donde van a caber miles de almas. Ya se están gestando cosas en lo espiritual que estamos creyendo. No es eso a lo que Dios nos llamó, nos llamó para mucho más. No nos dijo deja ya para confiarte en una congregación de cientos. No, deja ahí porque te voy a dar miles. Y no para nosotros, sino para que las almas no se pierdan. El evangelio de Cristo, que hayan cuatro paredes donde usted puede venir. Es por las almas, es por usted, es por mi vida. Para que no nos vayamos al infierno. Esto no es un club social. No es para que usted calme su conciencia y venirse a sentar un rato. Es para que usted y yo heredemos la vida eterna. Vamos a evangelizar, creámosle a Dios. Ay, ya va con lo mismo. Es que de eso se trata. De eso se trata. De que venga más gente y sea salva. Nos hubiéramos quedado muy cómodos en Jacksonville. Quizá muchos de ustedes ya estarían en el infierno. El evangelio de Cristo son las almas. Jesucristo no murió en la cruz para que tú y yo nos vistamos lindos. Y nos sentemos a calentar una banca. Murió en la cruz para que tu alma, la mía y de quienes le prediquemos y creamos que van a venir a los pies de Cristo sean salvos. Hay mucho compromiso, mucho sacrificio, donde no hay sacrificio, no hay fuego de Dios, no hay cambio, no hay transformación, no hay pasión, no hay vida espiritual, no hay ríos que corren, ríos de agua viva, sino aguas estancadas que ya huelen mal y que necesitan del mover del Espíritu Santo para que las avive y vuelve el movimiento en ellas. Una iglesia que no evangeliza, una iglesia que no predica en las calles, que no anda buscando al perdido. Es una iglesia de aguas estancadas donde no he entendido que lo que Dios quiere son las almas. ¡Las almas! No me mire raro, porque allá vamos a dar cuentas. Yo no le estoy diciendo salga todos los días a evangelizar, no, pero saque un tiempo, algo, cuando vaya al súper, algo, pero predique, hable, gane almas. Su espíritu va a volver a la vida. Yo le doy un testimonio, en cierta ocasión de mi vida, fui creciendo espiritualmente. Y de una líder a una mentora, llegó un momento que me acomodé. Y yo dije, bueno, pues es que ahora solo tengo, yo tengo que enseñar. Y ya no voy a ir a las calles porque esta es mi obligación. Iglesia me comencé a secar por dentro. La pasión que ardía en mí cuando yo andaba buscando las almas y desesperada por llenar aquella casa de adoración y que vinieran yo contenta y yo, hoy vamos en dos carros porque hoy los vamos a llenar. Cuando yo solté eso a causa de otras obligaciones, mi espíritu se comenzó a secar. Cuando Dios me trajo aquí a Miami, iglesia, usted no sabe la revolución que mi espíritu tuvo. Fue un avivamiento en mi espíritu. ¿Y sabe qué lo hizo? El creerle a Dios que este lugar tenía que estar lleno y que no solo por mi fe se iba a llenar, sino que yo tenía que obrar y ir por ellos. Creer, creer que lo imposible va a pasar, pero tenemos que obrar por ello también. ¿Qué está creyendo usted? Yo te creo, Señor, pero no haces nada. Fe sin obra es muerta. Tú estás creyendo por lo imposible, muévete por él también. La fe nos lleva a dejarlo todo. Nos lleva a creer por lo imposible y nos lleva a entregarlo todo. La fe nos lleva a que aunque Dios no los dé, si él dice, es de la hora de dar, Señor, todo es tuyo. Abraham, 25 años esperó por su hijo Isaac. Su hijo querido, dice la palabra, que era su hijo querido. Y el Señor le dijo, Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu hijo querido, y vete a este monte y vas a preparar un holocausto con tu hijo como sacrificio. Y Abraham dijo, ay, Señor, ¿por qué? Dijo, amén, Señor. Abraham preparó lo que tenía que llevar para el holocausto, agarró camino y se fue. En la parte de abajo del monte, los siervos que iban con él, dijo, ustedes me esperan aquí, que mi hijo y yo ya regresamos. Y él subió. Abraham iba con una fe tan grande, subiendo ahí, que dijo, y lo comprueba en el libro de Hebreos, dice, aunque me lo tenga que dar, Dios me ha prometido mi hijo y me ha prometido hacer una nación grande, que yo lo voy a sacrificar y él lo va a revivir o algo, pero la promesa de Dios se va a cumplir. Y él no iba llorando, él iba confiado. Sabía en quién él había creído. Y aún creía, que si se lo tenía que dar, igual era de él, que lo iba a cumplir. Y dice que subió, lo preparó, lo amarró, lo puso sobre las piedras y cuando estaba a punto de desgollarlo, una voz le dijo, Abraham, Abraham, detente. Ha sido probado tu bebé, tu corazón, ha sido probado y ha sido encontrado que tú todo lo darás por obediencia a tu Señor, que tú todo lo rendirás con tal de agradar a tu Dios. Su hijo. No le estoy hablando del dinero de su cuenta. Su hijo. Y por eso Abraham es conocido como el padre de la fe y como el amigo de Dios. Porque Abraham entendió con quién él estaba tratando. Abraham sabía con quién él estaba tratando. Él sabía a quién, a quién él estaba creyendo. ¿A quién usted le cree, iglesia? ¿En qué situación de su vida usted necesita que Dios intervenga? Active su fe, sacrifique, esté dispuesto a darlo todo por el Señor. Y yo le aseguro que usted verá las promesas de Dios cumplidas en su vida. Por fe, Noé, nunca había llovido en la tierra. Noé, voy a inundar con lluvia la tierra. ¿Qué es lluvia? ¿Cómo? Del cielo. Voy a destruir toda la humanidad, pero a ti, a tu familia, no, ni los animales. Así que ve y construye una arca grande por así, las medidas, tata. ¿Y qué dijo Noé? Amén, Señor, lo voy a hacer. se reían de Noé, se burlaban de Noé, pero Noé tenía la fe, la certeza, la seguridad, estaba convencido que ese diluvio iba a venir. y que si él no construía eso, su familia y él no se iban a salvar. Y él fue obediente. Por la fe, Moisés dejó las riquezas del faraón por ser vituperado, por ser maltratado, sabiendo que valía mucho más el vituperio de Cristo que cualquier riqueza de este mundo. Y dice la palabra en el libro de Hebreos, dice que Moisés en aquellos momentos difíciles solo se mantuvo como viendo al invisible. En medio del proceso en medio de la prueba de aquello que te está ahorcando para quitarte la fe, tú tienes que mantener tu mirada en el Señor. Tú tienes que tener tu mirada, mantener tu mirada en aquel que te prometió las cosas. ¿Y sabe qué? Ciertamente buscamos promesas aquí en la tierra, ¿verdad que sí? Porque Dios quiere bendecirnos aquí y quiere las cosas que están en su palabra que se cumplan en nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Y qué lindo buscarlas y qué lindo tener esas promesas, esos premios de parte del Señor aquí en la tierra para poder manifestar y glorificar a Dios y decir yo soy bendecida porque Dios me bendijo. yo estoy sana porque Dios me sanó. Yo dejé las drogas y el alcohol porque Dios me liberó. pero ciertamente el fin de nuestra fe no está en este siglo. El fin de nuestra fe iglesia es la salvación y la vida eterna. será aprobada aquí será aprobada aquí nuestra fe para ver si somos dignos de obtener el galardón más grande y el más importante que es nuestra salvación. Porque las promesas que obtengamos aquí que usted vea y palpe aquí se queda y hay gente que solo quiere activar la fe para lo material para creer en lo económico y en lo material no está malo no está mal que tú le creas por un mejor trabajo que le creas por un aumento que le creas por contratos que le creas por una casa que le creas no hay problema no tiene malo pero si ese es tu enfoque tu fe no está enfocada en el lugar correcto en Hebreos en el capítulo 11 no te dice por la fe no es le regalaron un arca todas las personas que nos menciona como ejemplos de personas que vivieron por fe fue porque pagaron un precio sacrificaron fueron vituperados avergonzados ridiculizados ridiculizados dice la palabra de quienes Dios no sea vergüenza de llamarse Dios de ellos porque ellos le creyeron a Dios contra viento marea murmuración chisme crítica crítica traición problema proceso lo que fuera y Dios se honraba de llamarse Dios de ellos la fe es para creer de que vamos a vivir aquí en la tierra así bajo bendición y creyendo las promesas de Dios pero el fin de ella a donde queremos llegar y tenemos que llegar es al mayor galardón el cual muchos tienen por tardanza y no han querido esperarlo y a causa de que su fe se disminuyó menguó por no tener la paciencia ya no alcanzará el galardón mayor porque es necesaria la paciencia para después de haber hecho la voluntad de Dios recibir y alcanzar la promesa cual promesa la que usted y yo un día estaremos cara a cara con nuestro amado Jesucristo todo lo que usted hace está en luchar por la salvación se llama la batalla de la fe estamos batallando entre mantenernos firme o doblegarnos y titubear batalla de la fe que es la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve yo no he visto el cielo pero yo creo que yo voy a ir ahí y yo lo voy a esperar firme clara convencida de que yo quiero ir ahí yo voy a obrar por ello voy a creer y voy a obrar me voy a comportar como una persona que quiere ir al cielo mis obras mi fe juntas me llevarán ahí porque fe sin obra es muerta tú tienes tú tienes que creer pero tú tienes que comenzar a obrar trabajar para el Señor hacer obras dignas de arrepentimiento obras que glorifiquen a Dios yo creo en Dios y porque tú crees en Dios porque voy a la iglesia el domingo yo creo en Dios porque tú crees en Dios porque Dios me sanó me liberó y a causa de eso entré una pasión en mí que yo no paro de ir lo estoy sirviendo voy por las almas me meto en ayunos en oración no puedo parar de buscarlo es mi todo es mi número uno y usted ve el resultado de las obras en esa persona a causa de su fe yo creo yo creo le digo algo aunque suene un poquito fuerte dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan usted no puede solo creer usted tiene que creer y ponerlo por obra y que sea una convicción en usted pero tienen que ir de la mano tienen que ir de la mano iglesia no podemos darle un mensaje que le pase la manito para que usted se sienta bien y vuelva sabe porque usted vuelve aquí porque el Espíritu Santo es aquí primero que nada y porque usted ha puesto por obra la palabra y su vida está cambiando pero de que sirve venir que le pase la manito que que bonito irse seguir lo mismo que lo va a motivar a usted a venir a la iglesia es el cambio algo pasó esa palabra me activó salí la puse por obra le estoy creyendo a Dios por esto estoy viendo cosas glorios usted sigue y quiere más pero si usted entra para salir igual y seguir viviendo de la misma manera de que aprovecha esta que está aquí esta es viva pero no solo está para que entre por aquí y salga por allá está para que la atesoremos y la vivamos y creamos en lo que está aquí tenemos que creerlo el enemigo te va a querer minar la mente de mil y millones de manera de que no lo vas a lograr que no naciste para salvación que no naciste para el cambio que no hay nada bueno para ti que mejor te vuelvas al mundo que para que sigues luchando que para que sigues yendo a la iglesia para que sigues ayunando para que sigues orando porque sigues adorando si no has visto tú le vas a decir diablo inmundo asqueroso mis oídos me los puso mi creador a quien yo le creo y no son basurero tuyo para que tú me sigas minando y matando mi fe tú tienes que reprenderlo si hay personas a tu lado que te dicen mucha iglesia mucha cosa tú solo eres Dios sí solo soy Dios y que por eso mi vida está diferente y tú sigues igual búscalo ven conmigo y tú verás lo que Dios va a hacer en tu vida ay sí verdad mucho tiempo si estamos aquí para irnos un día eternamente con Dios no será iglesia por lógica que Dios tiene que ser lo que abarque la mayor parte de nuestro tiempo por lógica yo quiero ir al cielo pero yo solo voy a ir un ratito a la iglesia y después yo no voy a leer la palabra ni me diga pastora ni me regale la Biblia porque no la voy a leer ni me ni me no es por su bien entre más si usted está en ese mover se hace una pasión pero el que se estanca se hace una carga pero cuando usted se movimientos usted va al gimnasio los primeros dos días le duele hasta el pelo pero cuando usted agarró el ritmo una semana dos semanas ya no le duele nada pero deje de ir y vuelva le va a volver a doler pero cuando usted se en ese constante mover ya su cuerpo no lo siente lo necesita así es en lo espiritual al principio duele duele venir los lunes cansa un poquito duele sacrificar un tiempo para ir a evangelizar la oración el ayuno un poquito duele pero cuando usted empieza y empieza a darle esa bicicleta y va con el ayuno y va con todo se fue un año y ni cuenta se dio todo como como su espíritu se volvió a activar ya no le duele nada todo es es un placer es un gozo es tan lindo pero cuando lo hacemos ay ya ay ya viene otra vez el ayuno ay ya domingo y me van a decir que que usted tiene que ejercitar su espíritu y el aragán espiritual se lo puse con el ejercicio de gimnasio porque más de algunos siempre hemos tratado de ir de vez en cuando al gimnasio el primero de enero iglesia creamosle a Dios creamos que tenemos una promesa eterna que nos está esperando hagamos cambios a nuestra vida activemos nuestro espíritu por medio del sacrificio y saber que lo que hacemos no es en vano Dios lo ve yo no le puedo dar la recompensa no la espere de mí viene de lo eterno yo no espero que usted me dé salvación yo sé de quién viene y para quién hago las cosas es para él es para él si yo lo hiciera para el hombre ya días hubiera tirado la toalla pero es para mi Dios es para mi Dios para que él me dio vida el que me creó sopló vida en mí y me dijo tú eres mi hija y yo tu padre tenemos que venir a un cambio tiene que haber un cambio en nuestra mente que nos lleve a querer hacer más usted tiene que ser seguro de lo que usted está esperando y anhelarlo con todos músicos usted tiene wow está activado en lo físico y en lo espiritual tenemos que creer iglesia pero no solo es creer sino que también tenemos que obrar fe y obra dígale a su hermano fe y obra dígale ahora dígale al del otro lado dígale al de enfrente dígale al de atrás que ninguno se quede sin que le digan dígale fe y obra no solo vas a creer vas a obrar vas a trabajar amén fe y obra dígalo fe y obra fe y obra fe y obra dígale en esta noche yo creo que mi fe se va a ensanchar yo lo creo diga yo tengo fe que se va a ensanchar yo estoy seguro yo estoy claro estoy convencido que hoy va a pasar algo que esta palabra no se va a quedar en los aires sino que esta palabra entre en mi espíritu y comienza una transformación y yo voy a creer que lo que Dios tiene para mí yo voy a creer que lo que Dios quiere hacer en mi vida se cumple yo voy a creer que yo soy digna de recibir ese galardón que Dios tiene preparado para mí vamos comienza a hablar comienza a creer comienza a creer que su fe se ensancha vamos ponte de pie iglesia fe y está así dormido vamos vamos somos hijos e hijas de un Dios vivo sobrenatural poderoso que esté en movimiento constante la palabra de Dios dice que Dios ni aún duerme y usted viene a la casa de Dios a dormirse usted viene a la casa de Dios hasta con los brazos cruzados usted viene a la casa de Dios a conformarse con una palabra que no va a poner por hora usted va a venir convencida y convencido de que la palabra va a transformar su vida vamos levanta tus manos y comienza a creer fe 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 se activa fe 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 vamos 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 comienza a creer comienza a creer vamos 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 se ensancha la fe se rompe toda fortaleza toda mentira del enemigo que te había tenido estancado toda mentira que te había tenido en un conformismo toda mentira que no te había permitido creer que en él le hay que en él le hay en esta noche se rompe se rompe se rompe ramachita brosto roboquenda ramachita brasta padre fe ensanche la fe padre ensanche la medida de fe que se ha dado a cada uno de nosotros cree 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 fe 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 crece la fe vamos dile yo lo creo yo lo creo yo lo creo señor de que tú ves señor lo que yo hago yo creo señor que de alcanzar ese galardón por medio del derramamiento del espíritu santo hay transformación de vidas se lleva el evangelio a las calles predicando a toda criatura se da seguimiento a cada familia alcanzada para cristo buscándola y trayendo a cada servicio preocupándose por el alimento espiritual con el único fin que la humanidad sea salva en el cristo jesús el tiempo de avivamiento comenzó ya cosas nuevas dios contigo hará que no llegas a dimensionar una gloria aún mayor de dios vendrá adorando el espíritu y en verdad agrandando el corazón de dios haciendo su voluntad bendiciones a todos somos ministerio internacional jesús el salvador un ministerio que nace en el corazón de dios para servir de bendición a su pueblo y hacer la voluntad de nuestro padre amado ministerio internacional jesús el salvador transformando vidas por la unción del espíritu santo en el espíritu santo en el espíritu santo Gracias.